¡Hola! ¿Qué tal están? Yo soy DreyHapYG Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Sean bienvenidos a, obviamente, CrossGlub Este sería el video número 2 de CrossGlub Y sí, lo venía en español ahora Porque estuve confirmando algunas cositas Por ejemplo, cómo cambiar el idioma O cómo... O cómo poder escoger más cosas, por ejemplo Ahorita tengo luz bloqueada A lo que viene siendo Ahorita, por defecto, a Kylo Y a Yusei También a Yusaku Puedo desbloquear a Yuma A Yuga Puedo desbloquear a Yuya A Yuma Y a Yuga Y a Yuga Yiii Pero bueno, vamos a... Vamos a... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok... Literalmente... Voy a estar cambiando... Mi compañero en cada ocasión Interesante Aquí dice que, por ejemplo Dependiendo del modo de historia que tú vayas Por ejemplo Cuando tú llegues a una cantidad específica Que dicen el compañero que voy a desbloquear Por ejemplo En historia que hay cosas de GX Yo se te voy a secar Que la hay cinco leos a Jack En la... En la cerca de los ricos a Cosa Ah... A... 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 En la... A la... A la Bia a Yusei En la... A la Bia a... A la Bia angel Y obviamente En la... Cosa En la Seven Threads bloqueadas a Ruth Si me conocen a mi, obviamente saben que personaje diría Si, y empezaré originalmente con Lo Angel y Kaza Del clan de Yusaku Estamos volando, I can't fly Yo solo quiero aliciar que no es como un torneo Yusaku, original con de Yusaku, Replica y Kaza, Blue Angel El avión cerca Y el guerrero de la ciudad Vamos, Link Ahora Igual de ese targar Están apuntados a dargo Bueno, ya Para mi parte Voy cantada Ya que Yusaku Están movidos muy bien Por mi parte Tiro Aquí lo dice Ternas Y aquí Para ayudar a Llegar a la velocidad Tira a algo así Tiro Sí Tiro Cuidando No hay tanto de acá. ¡NANI! Siente el ataque del líder. Como hacemos equipo obviamente, nosotros vamos al líder, ya vamos a atacar. Quería saber que ocurría en el caso de que tú hicieras el equipo. Coloco esto y vamos. ¿Qué es esto? ¡Scargust Dragon! ¡Scargust Dragon! ¡Oh, eso es horrible! 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 ¡Para ti! ¡Muy bien! ¡Ataca con tu tajo plumífero! ¡Oh, eso es horrible! ¡No! ¡Para ti! ¡Para ti, no! ¡No! ¿Está protegido? ¡Tajo de plomas! Vamos a ganar esto Dejo esto Y Vamos con todo Dejo esta Sanguita La cabrita Muy bien Se ve Deja La defensa Muy bien La defensa 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 DORRISONATOR Este gatito enante de todo De Yuma DORRISONATOR DORRISONATOR Y esta carta Y este gatito en la frente No, es así como un chené DORRISONATOR 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 Yuma ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco es un plan para... Además hay una chance de funciones diferentes Del juego original Hay una chance de... ¿El siguiente es? 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 Bueno, ahí voy... Pero ahora... No, la meten censurada... No... Tendré que volver a poner en japonés Para no tener esa... La versión censurada ¿El segundo es? ¿El segundo es? ¿El segundo es? ¿El segundo? ¿Esto esmalo en la verdad? ¿Esto es? ¿Carrus? ¿Dónde viene? ¿Quién viene? ¿De acuerdo con el 3er? Oh, Powerful Dragon El monstruo es de Yucate Talk to a Playmaker El Powerful Dragon Y ya que vendría Esto me da Parece que el anime se mola bastante Esto no le hará Vamos a recibir daño Tengo miedo Voy a ser sincero Tengo miedo Viene con todo Se da busteado Parece que tendría Yucate también Empiezo Quiero que me haces Te aseguro que la Encontre más Que es la Tengo más Tengo más Seguén más Más daño. Me olvidé se te haría la trampa. Está vuelto a bustear. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Firewall Dragon! ¡Tempest! ¡Attack! ¡Out! ¡Vamos recuperando! ¡Trap Card! ¡Haztado! ¡Oh! Estamos en una situación de problema. ¡Haztado! 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 ¡Gracias! ¡Haztado! De fuerza Si, usted ya te lo siento, pero te voy a destruir ese estado igual, ¿verdad? Adiós, oveja Estamos en un problema De proporciones corazales Porque estamos peleando Por mollo No puedo poner esta Tiene que ser las No me deja, no sé Más daño para nosotros Irónicamente Zayzen Abina se va a estar dando duro Más daño Más daño Más daño Más daño ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 15 15 16 16 16 17 17 Se ve todo el de nada porque es eso. Hoy no he jugado nada. Hay un poco de energía, pero... Si tú y yo... ...duele. Hemos ganado, pero... En realidad ganamos solamente por 100 puntos. Cuenta mi mamá. Nos quedamos juntos. Sí. Todavía que no iba a ser tan fácil. O sea, subimos el primer nivel fácil. Pero el segundo, ni de coña. A ver si es... No. Es una por ronda. O sea... Como la primera... Como es una compartida por ronda, significa que... Este mérite de aquí me dirá cuántas veces puedo seguir jugando Cross Duel en el modo solo. O sea... Ahorita son 35 minutos. O sea... Eso significaría... Para recuperar entero sería como una hora exacta. Directamente. Está bien saberlo. Está bien saberlo. O sea... Si yo quiero... Literalmente... Superar un desafío como este... Tengo... Que saber... Literalmente... Como funciona... Como funciona... O sea... Pero el Duel... Obviamente... Cuando estás peleando con un compañero... Tirar de frente a este compañero... Sirve para curarse a ambos... Pero... Tengo que... El Duel... Mi... Esa... Esa... Te... Tengo que decirle... ¡Ay, mira! ¡Carrero la velocidad! ¡Hala, los putos cabras! Es igual que el ZT, a mil centímetros ¡Nori! ¡Auch! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te gusta hacer Nasaña? ¡Auch! ¡Vamos! ¡Skill! ¡Acho! ¡Anda! ¡Acho! ¡Vamos! ¡A él! Para Buscar Listo El El efecto Bien Bien Como este juego Más En blanca Celeste Sería La versión Más casual De los juegos De Yu-Gi-Oh Porque literalmente De esto Yo no creo que se haga Un peligro De esto Yo voy a tomar Un juego Muy casual O sea Si Yu-Gi-Lin Es casual Esto es Y es de lo más casual De Yu-Gi-Lin Vamos Vamos Venga A Link T- Estamos Aquí oh no la alpaca se está haciendo más op lo cual significa más daño para nosotros no me gusta nada hay que brindar esa alpaca como sea vamos a ver Poyeraibian el vuelto es sueno, ¡oh! ¡Lins! Sí, se quedó con una referencia a Link, a cada vez que le quedó el día de atrás, y vino la waifu. Irónicamente, sí que ha aparecido mucho Holy Angel. No le dices más daño. Vamos. Vamos. Oh, esta es la realidad. Tenemos mil abajo. Aquí está en la frente. Por eso, tengo esto para ti. Para ti también. Se ven más bonitos así. No, no, no. Chebitron. A ver, el pajo plumífero. Pero literalmente. La oveja se está haciendo pez. Hay que frenar esa oveja. Si le estamos pasando, que no regreses a esa oveja. Por eso, así es que nos tenemos listos de los sentidos en el plazo. Por eso, no, 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 no. Me sigue haciendo extraño ver a Dios de acosar el estardo. ¡Monstar,召喚! Oh, Bat-Head Secretario. ¡Alovarero! ¡Mirai o michimeque Circuit! ¡Allowhead,確認! ¡S召喚! ¡Monstar 4! ¡Taisa no Monster, Link Marker ni Set! ¡Circuit Combine! ¡Link,召喚! ¡Alovarero! ¡Firewall, Dragon! ¡Alovarero! ¡Me escucho! ¡Cyberrón! ¡Skiller, atleta! ¡Skiller, atleta! ¡Alovarero! Pero cuantos skills va a tener... ¿¡¡NANI!? Estamos en problemas... ...su función es colosal... Tengo miedo... Tengo miedo... Me van a dar duro por el muro... Si ya lo anterior era difícil, esto va todo... Se está lidiando por momentos... Y el tipo de esas hasta acá en ataque Tengo miedo Tengo miedo Estamos en problemas Tengo que hacer algo porque si no Se dice Firewall Dragon no va a pegar duro Estamos muy jodidos Deo, Stardustop Dragon Ahora que tira mi Stardustop Dragon Esto es para arriba Está demasiado Stardustop Dragon Ya me quedan pulmados esos cientos No creo que vamos a aguantar Vamos a dar duro porque no tenemos muchas opciones De hecho yo me quedo sin mano Aquí no quiero quedar Vamos a estar libre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un dragón de Firewall Dragon! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vieron duro fondo hasta el muro! ¡Cantón, Pantón! ¡No vieron duro fondo hasta el muro! Que lo tenian nominado literalmente. Solo te dan 3 si pierdas. Imagino que también te quitan la gema si pierdas también. Tanto si ganas como si pierdas. Pero no puedes avanzar en ninguno. Así que el contador baja más rápido. Si lo tienes lleno, no baja. Pero si lo tienes más lleno, baja más rápido. Interesante. Está bien saberlo. Te va a seguir viendo este video. De nada, sea la vida. 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 De nada, sea la vida.